¿Qué es el Seguro de Gastos Médicos Mayores? Le platico, hace 12 años empecé a trabajar en una escuela donde no me daba ningún tipo de prestación. Entonces, decido buscar un Seguro de Gastos Médicos Mayores y me topo con Grupo Avances Seguros, que me empezó a dar opciones de seguros. Al paso del tiempo, me embarazo, nace mi hijo, nace con algo de complicaciones. Entonces, mi temor fue de que, ¿cómo le iba a hacer? O sea, si yo no tenía con qué solventar los gastos porque tenía que estar en terapia intensiva y no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar así con mi hijo. Pero mi asesor me habla y me dice que me quedé tranquila porque dentro de la cobertura del Seguro, mi hijo queda asegurado por completo. Entonces, eso me creó una tranquilidad porque, ya saben, en el hospital sabemos que los montos se pueden ir altos y cómo le hacemos para después solventarlos. Ha sido el proceso durante tres operaciones que lleva mi hijo. Después yo tuve un incidente también. Me llevan al hospital. Yo pensé que no iba a entrar y resulta que también entró. Entonces, con las coberturas que tengo, no tuve ningún problema. Después, con el tratamiento de mi hijo, porque tiene que llevar un tratamiento continuo, los asesores me han apoyado bastante y han sido muy amables. O sea, llevo la papelería, ellos me apoyan a hacer el trámite. Durante dos o tres días le dan seguimiento porque es el procedimiento y queda resuelto. Entonces, no he tenido ningún problema con Grupo Avances Seguros. Lo recomiendo ampliamente. Estoy segura y convencida que existe un seguro para cada caso. Gracias.